Hola Edgar, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy voy a hacer un rollo especial Voy a poner una ponzu picante Pueden poner picante con lo que tengan en la mano Puede ser chiracha, puede ser aguasco, lo que sea Para ponerlo picante el ponzu Guasabi sauce Y les voy a enseñar como hacer el rollo ahora Ok Tenemos el arroz y el seaweed Adentro voy a dar pepino Ok, perfecto Perfecto Ahí va esto Un poco de tempura Perfecto Un poco de spicy tuna Un poco de spicy tuna Un poco de spicy tuna Bienvenido Bienvenido Gonzalo Ahora lo cerramos En la parte de arriba Va a llevar la crab salad Que les digo Le vamos a poner poco Echarle un poco de spicy tuna Un poco de spicy tuna Ponemos bien que se siente el coco con la crab salad Eso es lo que voy a dar en la parte de arriba Bueno En la parte de arriba Un poco de spicy tuna Vamos a hacer el otro Un poco de spicy tuna Vamos a cortarlo En ocho piezas Perfecto Es un delicioso robo Por este lado va a llevar Wasabi Wasabi sauce Y por el otro lado le voy a poner la ponzo especio Ponzo picante Un robo muy rico y sucio Muy fácil de hacer Vamos a todos subir